¿Dónde estoy? Jugador, deberías volver a dormir. Esta parte que viene es bastante dolorosa. Enciéndelo. No, no. ¡Ese es él! ¡Tenemos que darnos prisa! Jugador, tiene que estar aquí por algún lado. Parece que el camino termina aquí. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ayuda! ¡Por aquí! Lo sabía. Este es un muro falso. ¡Ábrelo, Hoggie! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Jugador! ¿A dónde se fue? Estoy segura de que lo escuché. ¿Qué es eso? Algo viene hacia nosotros. ¡Regresemos! ¡Veamos si podemos encontrar un arma o algo que nos ayude! ¡Claro que no! ¡Sea lo que sea, seguro atrapa a Jugador! Tenemos que atacar ahora, antes de que escape. ¡Pero! ¡Ni un pero! ¡Esta podría ser nuestra única oportunidad para salvar a Jugador antes de que sea muy tarde! ¡Pero, Poppy! ¡Mira! ¡Jugador! ¡Estás bien! ¡Ey! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Quiero verlo! ¡Hemos estado buscándolo por horas! ¡Míralo, Poppy! ¡Algo no anda muy bien con él! ¡Pfff! ¡Está bien! ¡Hola, amigo! ¿Cómo te sientes? ¡Nos alegra que estés a salvo! ¡Pero si pudieras decirnos algo como un humano! ¡Eso realmente nos calmaría! ¡Jugador! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí! ¡El prototipo de mochila de agarre ha superado mis sueños más salvajes! ¡Pero, eh, señor! ¡Están sincronizados al 99% y pensando o moviéndose como un organismo! ¡Déjalo ir! ¡Jugador! ¿Qué estás haciendo? ¡¿Qué se ha metido en ti?! ¡Sí! ¡Sí! Alerta. Desequilibrio de potencia detectada. Corrupción inmenente. Jefe, los niveles de energía están fuera de lo común. Necesitamos apagarlo antes de que esto se queme. Negativo. Veamos hasta dónde podemos llevar esto. ¡Ya basta! No quería hacer esto. Pero no me dejas otra opción. ¡Ya basta de esta inútil resistencia! Déjame convertirte. Que te resistas no tendrá fruto. ¿Sí? Aún así lo vamos a intentar. ¡Vamos, Huggy! ¡Sacamos de aquí! ¡Sigue! ¡Sin mí! ¡Claro que no! ¡No! ¡Ningún juguete se queda atrás! Muy bien. Agótense. Yo estaré esperando. Está bien. Tenemos que averiguar por qué jugador está actuando así y hacer que vuelva a la normalidad. ¡Es inútil luchar, Poppy! ¡No podemos vencerlo así! ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé porque eso lo sabe. ¿Qué significa eso? ¿Sabes por qué eso sabe? Espera. ¡Oh, por Dios! Jugador debe estar infectándote de alguna manera. Creo que tienes razón. Puedo sentir algo oscuro extendiéndose dentro de mí. ¡Tomando control! No te preocupes, Huggy. Si curamos al jugador, también te curamos. Vale la pena intentar cualquier cosa. Y sé lo que necesitamos. Si hacer que el recuerdo no funciona, ¿qué lo hará? Tenemos que encontrar otra forma. ¡Resiste, Huggy! Tenemos que seguir moviéndonos hasta encontrar una solución. ¡No! Es demasiado tarde para mí. No digas eso. Necesitas escuchar. Mientras cambio, voy aprendiendo cosas. La mano me habla a mí. ¿La mano? ¿Te refieres a la extraña mano púrpura del paquete de Gary? Es la fuente del mal dentro del jugador. Y el mal dentro de mí. Creo que tiene el control. Entonces tenemos que destruirla. No se puede destruir. No con cuchillas, dientes, balas o ácido. La única forma es el fuego. ¿Fuego? ¿Como el incinerador? Sí. Ninguno de nosotros estará a salvo hasta que entra el fuego. Bien. Lleva la mano al incinerador. Entiendo. Rápido. Si huyes ahora, tendrás ventaja. ¿Huir de quién? Perdimos al jugador, ¿no? Está empeorando. No, no creo que pueda aguantar más tiempo. ¡No! ¿Qué dices? Eres Huggy Wuggy. Si alguien puede besar a una pequeña corrupción, tú puedes. Mírame. Mírame en los ojos, Huggy. Tú puedes. Sé que puedes. Está bien, papi. Estoy muy bien ahora. De hecho, estoy mucho mejor. Acércate. Tengo mucho más que decirte. Encontraré la forma de curarte. Te prometo. Oh, rayos. Esta habitación es dame de construir. Papi. Espera. ¿No nos dejes? Lo siento. No tengo otra opción. Oh. Uf. Bien. Tienes esto. Solo no miras hacia abajo. No importa lo lejos que llegues, papi. Te atraparé eventualmente. Inténtalo. Te reto. Como que pesas mucho, ¿no? Mira delante de ti, papi. Incluso si escapas. Solo la oscuridad te espera. Solo una vida fría y solitaria en el vacío de lo que no está construido. Vuelve con nosotros. Tenemos más que ofrecerte que dolor. Ofrecemos un hogar cálido, una familia, parentesco en vez de oscuridad. Únete a nosotros y nunca volverás a estar sola. Oh, sí. ¿Qué te parece, Hoggie? ¿Cómo te está resultando ser parte de la familia de jugador? Es sublime. Seguro. Bueno, felicidad o no, los voy a curar a los dos. ¿Me oyen? Sí. Si tienes dudas, decidiremos por ti. Cierra los ojos y acepta lo inevitable. ¡Nunca! ¿Tanto resistir? ¿Para qué? ¿Qué te motiva? ¿Lo hiciste, educador? Daddy y Movid on Legs se han ido para siempre. Estoy luchando por mis amigos. Ese es mi boleto de salida. Solo tengo que calcular bien mi salto. Sí, estoy libre, bebé. Espera, no, no. ¿Dónde estoy? Es el final de la línea, me temo. ¿Este es el incinerador? ¿Me vas a quemar viva? Recé para no tener que hacerlo. Quería que fueras parte de nuestra familia. Pero incluso después que te lo pregunté, después de que Hoggie te ofreció mostrarte beneficios, has demostrado ser demasiado rebelde. Demasiado traviesa para encajar con nosotros. Así que tienes que irte. Hoggie, no puedes estar de acuerdo con esto. Reacciona y sáqueme de aquí. No pierdas el tiempo con él. Está completamente convertido. Sus pensamientos son mis pensamientos. Y los míos son los suyos. Esto es lo mejor. Tenemos tantos recuerdos juntos. Por favor, solo mira adentro. Trata de encontrarlos. No hay nada adentro. Nada. ¿Lo ves? Está completamente vaciado. Un recipiente perfecto para la mano. Esta mano de la que seguís hablando es el que mueve los hilos. ¿Pero cómo te controla? Una pregunta ridícula. El proceso es demasiado complejo para que lo puedas entender. Y yo le expliqué lo básico ya. ¿Por qué nos preguntaría algo que ya sabe? Tal vez sea más tonta de lo que creemos. O tal vez, para que no vieran esto. No, jugador. Detela antes de que llegue lejos. Será un placer. No, suéltame. ¿Qué estás haciendo? ¡Alto! Irás directo al fuego. ¡Espera! ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Piensa en lo que estás haciendo! ¡Esa mano tiene un poder incalculable! ¡Suficiente para hacernos a los dos más fuertes que nuestros sueños! ¡Póntelo! ¡Pruébalo! ¡Entonces te prometo! ¡Entenderás todo! Escucha lo que dice, Pupi. La mano solo es peligrosa si le temes. Parece que es bastante peligrosa de igual forma. Sé que tienes miedo. Pero te ayudaremos a avanzar y pasar ese miedo y llegar al conocimiento feliz. Así que primero quieren quemarme viva. Y ahora que yo tengo la ventaja, ¿quieren ayudarme a superar mi miedo? Tal vez nos equivocamos antes. Si te unes a nosotros, podemos hacer todo bien esta vez. Ya verás, todo tendrá sentido. ¿Sentido perfecto? Creo que veo las cosas bastante claras tal y como están. Gracias.